Muy bien, vamos a trabajar con este ejercicio número 2. Aquí lo que nos plantean es lo siguiente, una empresa de lavado de autos puede atender un auto cada 5 minutos, dice. Y la tasa media de llegadas es de 9 autos por hora. Entonces, si se dan cuenta, ahora nos dan una cantidad determinada en función de la hora. Va a llegar un momento que nos den, en este caso, la tasa de servicio, la tasa de edad, está en función de otro tipo de valores. Y tendríamos nosotros que hacer algún tipo de conversión, ¿verdad? Entonces, nos dice que la tasa de llegada es de 9 autos por hora. Y nos dice que en este caso se puede atender un auto cada 5 minutos. Entonces, aquí prácticamente tendríamos que venir y calcular cuántos autos se pueden atender en función de una hora, ¿verdad? Obtenga las medidas de desempeño de acuerdo con el modelo MM1. Además, dice la probabilidad de tener 0 clientes en el sistema. La probabilidad de tener una cola de más de 3 clientes. Y la probabilidad de esperar más de 30 minutos en la cola en el sistema. Entonces, aquí nos están pidiendo, nos están pidiendo otros datos que son importantes a la hora de estar realizando cálculos con el modelo de colates. Pero entonces, ahí ya vamos a ir variando las diferentes fórmulas que nos dan para que, en este caso, podamos ir haciendo diferentes pruebas. Y también obtener otro tipo de resultados que nos pueden servir para análisis. Entonces, por ejemplo, vamos a ir acá. Vamos a compartir la otra pantalla. Aquí está. ¿Qué datos de relevancia tenemos para este problema? Por ejemplo, nuestra tasa de llegada, ya sabemos nosotros que es de 9 clientes por hora. Esto sería equivalente, si lo dividimos, dividimos en este caso 9 entre 60, sería un equivalente aproximado de 0.15. Entonces, este 0.15 representa los clientes por minuto. Entonces, estos serían los clientes por minuto. Nuestra tasa de servicio, de nuevo, en este caso, ahí nos están diciendo que atienden, en este caso, un vehículo cada 5 minutos. Por lo tanto, si yo divido el 60 entre el 12, me va a dar entre 12. Entonces, por ejemplo, aquí sería 60 entre 5, nos va a dar un total de 12 vehículos. Entonces, quiere decir que nuestra tasa de servicio es de 12 clientes por hora. Por lo tanto, si yo divido 12 dentro de 60, esto sería equivalente a 0.2 clientes por minuto. Y ahí tendríamos nuestros datos iniciales. Ahora no nos están dando WQ como en los anteriores problemas. Y eso quiere decir que nosotros deberíamos encontrarlo si nos piden esa información. Bueno, vamos a ver que nos están pidiendo, en este caso, dentro del problema, que encontremos, en este caso, las medidas de desempeño de acuerdo con el modelo MM1. Entonces, para empezar a encontrar eso, necesitamos, en este caso, también obtener la probabilidad de tener 0 clientes en el sistema. Lo que nos están pidiendo, en pocas palabras, es que encontremos la probabilidad de uso del sistema y la probabilidad de ocio del sistema como tal. Y eso lo podemos encontrar aplicando una fórmula. Entonces, por ejemplo, para el inciso, vamos a agregar acá, para el inciso número 1, entonces, necesito encontrar la probabilidad de uso del sistema. Y esto es la tasa de llegado dividido en la tasa de servicio. En pocas palabras, 0.15 dividido 0.20. Y entonces, ahí yo ya encuentro los datos. 0.15 al dividirlo entre 0.20 me va a dar un dato de 0.75. O a lo que es equivalente a un 75% de uso del sistema. Para encontrar el tiempo o la probabilidad de ocio, simplemente a 1 le restamos el 0.75 y nos devolvería 0.25, que es el equivalente a un 25%. Entonces, la probabilidad de uso del sistema es del 75% y la probabilidad de ocio del sistema es del 25%. Eso es lo que nos refleja la primera pregunta. Ahí estamos ya colocando los datos iniciales como parte de las medidas de desempeño que nos están pidiendo, los factores de desempeño, el cálculo de la probabilidad de uso del sistema y también la probabilidad de que el sistema esté ocioso. Bueno, ahí resolvemos la primera pregunta fácilmente. Vamos a ver qué más nos piden. Por ejemplo, nos están pidiendo ahora la probabilidad de tener una cola de más de tres clientes. ¿Qué significa esto? Entonces, por ejemplo, yo tendría que venir y hacer el cálculo. En este caso, la probabilidad de las diferentes probabilidades. Pero me están diciendo que yo encuentre la probabilidad de tener una cola de más de tres clientes. En pocas palabras, yo tendría que venir y calcular la probabilidad de 4, de 5, de 6, de 7 y así sucesivamente hasta llegar a los nueve autos. Pero aquí, por ejemplo, yo podría venir y utilizar la probabilidad de 0, 1, 2 y 3, sumarlo y restárselo a 1. Eso nos facilitaría también el trabajo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué debemos hacer? Utilizando la fórmula anterior para encontrar la probabilidad de n clientes en la cola, encontramos los valores que necesitamos. Entonces, para el inciso B, la probabilidad de 0, por ejemplo, va a ser igual a 1 menos, en este caso, 0.15 partido 0.20. Esto multiplicado por 0.15 dividido 0.20 elevado a la 0. Ahí ya tendríamos la primera fórmula. La siguiente fórmula sería la probabilidad de 1. Vuelvo a colocar los mismos valores. Voy a hacer el cálculo de estos primeros y después ya voy a estar colocando valores resumidos. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que el punto 15 dividido 0.20 es 75. 1 menos 75 me va a dar 0.25. Por lo tanto, aquí tendría que multiplicar 0.25 por 0.75, esto elevado a la 1. La probabilidad de 2 sería 0.25 por 0.75 elevado a la 2. Y la probabilidad de 3.25 por 0.75 elevado a la 3. Entonces, teniendo ya estos datos, ya solo hacemos los cálculos respectivos. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que este elevado a la 0 me da 1 y aquí me da 0.25. Entonces, mi resultado es 0.25 acá. El otro ya varía. 0.75 por 0.25 me da 0.1875, ¿verdad? Aquí está el segundo. El otro sería prácticamente el 0.25 por 0.75 elevado al cuadrado. Eso me daría 0.0406. Y el último, que lo tengo que elevar al cubo prácticamente. 0.25 por 0.75 al cubo me da 0.1055. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar todos esos valores. A la hora de hacer la suma de esos valores, lo que va a pasar es que debemos restárselo a 1. Y eso nos va a dar la cantidad que necesitamos. Entonces, sumamos 0.25 más 0.1875 más 0.1406 más 0.1055. Nos da un total de 0.6836. Restamos, le restamos a 1 esa cantidad y nos da la respuesta. En pocas palabras, sería de 0.3164. Que es el equivalente a un 31, ¿verdad? Un 31.64%. Entonces, la probabilidad de que haya más de tres clientes en el sistema, en este caso, es de 31.64%. Y ahí ya tendríamos resuelta la pregunta número 2 o el inciso B del problema que nos están planteando. Veamos lo siguiente. Ahora nos dice la probabilidad de esperar más de 30 minutos en la cola y en el sistema. Aquí hay dos preguntas. ¿Sí? Y aquí ya se utiliza otra fórmula también. Y esto es en función de los tiempos. Uno es esperar más de 30 minutos en la cola y otro más de 30 minutos en el sistema. Entonces, para poder calcular esto, hacemos lo siguiente. Vamos a ocultar esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí, normalmente sabemos que el WQ como tal representa el tiempo promedio que un cliente pasa en la cola. Entonces, podemos calcular WQ si queremos más o menos saber cuál es el tiempo promedio en la cola. Para eso nos va a servir, y solo para corroborar esto. Entonces, coloco WQ va a ser igual, en este caso, a lambda partido mu menos lambda aquí. Entonces sería la tasa de edad partido la tasa de servicio por la tasa de servicio menos la tasa de llegada. Esto sería equivalente a 0.15 dividido 0.2 por 0.2 menos 0.15. Esto me va a dar un total de 15 minutos. Vamos a ponerlo así. Ahí ya estamos. Entonces, yo sé que en promedio un cliente pasa en la cola 15 minutos. Entonces, ahora me están preguntando la probabilidad de que la espera en la cola sea mayor a 30 minutos. Entonces, para eso utilizo la siguiente fórmula. P, en este caso de WQ, donde WQ sea mayor a esto, a T, al tiempo. Por lo tanto, mi fórmula va a ser esta. Entonces, P por, en este caso, el número de Euler, ¿verdad? Esto elevado a la menos mu, o la tasa de servicio. Vamos a ver que se vea bien ahí. Esto multiplicado por 1 menos P, y esto por T. Entonces, ahí tendríamos la fórmula. Entonces, vamos a calcular a partir de esta fórmula, la probabilidad de que una persona tenga que esperar más de 30 minutos en la cola. Entonces, por ejemplo, el WQ debería ser mayor a 30. Eso es lo que me están diciendo en pocas palabras. Yo lo puedo reexpresar de esta manera. WQ mayor a 30 minutos. Entonces, debo colocar aquí mi probabilidad de uso del sistema, que es de 0.75. Eso ya lo teníamos calculado. Esto por el número de Euler, ¿verdad? Elevado a la 0.2 por 1 menos 0.75 por el tiempo. En este caso, es 30. Si hacemos el cálculo correspondiente, ¿verdad? Ustedes saben, el número de Euler, en este caso, la constante es de 2.71828. Ese es el valor que vamos a usar ahí. Ese valor lo tendríamos que estar nosotros elevando a y hacer la operación del menos 2 por 1 por menos 0.65 por 30. Entonces, ahí prácticamente estaríamos haciendo la operación. Entonces, ahí nos quedaría, en este caso, si resolvemos todo, nos va a quedar 0.75 esto por 0.2231. Entonces, si yo multiplico el punto 2231 por 0.75, me va a dar 0.16. 16.73. Y entonces, ahí ya tendríamos aproximadamente un 16.76 por ciento, 73 por ciento, perdón, de probabilidad de esperar 30 minutos en la cola. O sea, la probabilidad es bastante baja, si se dan cuenta. Y es bastante baja porque, por lo mismo, la diferencia entre la tasa de servicio y la tasa de llegada es pequeña, pero existe, lo cual vuelve el sistema un sistema finito. Entonces, con esta fórmula, encontramos las probabilidades de los tiempos, o sea, la probabilidad de esperar X tiempo en la cola. Y una fórmula similar nos va a servir para encontrar la probabilidad de esperar, en este caso, más de 30 minutos en el sistema. Entonces, para la segunda respuesta del inciso de siempre, ¿verdad? Entonces, voy a usar esto, la probabilidad de esperar en el sistema X cantidad de tiempo va a ser igual a la número de Euler, o la constante de Euler. Esto elevado a menos mu, que es la tasa de servicio, uno menos P por T. Y esa sería nuestra fórmula. Si sustituimos, ¿verdad? WS, en este caso, va a ser mayor a 30. Ya sabemos que el número de Euler, en este caso, es 2.78. Podemos usar ahí, podemos utilizar todos los decimales. Eso nos facilitaría bastante, ¿verdad? Sería el 2.71828. Podríamos usar estos valores. elevado prácticamente a menos 0.2. Esto por 1 menos 0.75 por 30. Y ahí ya tendríamos los datos que necesitamos. Resolvemos, en este caso, la resta y las multiplicaciones. Y en pocas palabras, esto sería 2.71828 elevado a la menos 1.5. Y esto me va a dar como resultado un 0.2231, que es equivalente a un 22.31%. Este, de cierta manera, este aumenta un poco, porque recuerden que aquí estamos incluyendo el tiempo desde que estamos en la cola hasta que estamos siendo atendidos, ¿verdad? Prácticamente también la probabilidad es muy baja, ¿verdad? Pero es más alta, en este caso, la probabilidad del tiempo promedio que pasa uno en la cola. Sin embargo, como les digo, esto es debido a que aquí el tiempo estando directamente en el sistema incluye tanto el tiempo en la cola como el tiempo al ser atendido. Y ahí resolveríamos prácticamente todos los incisos de acuerdo a el problema que nos están planteando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Sí, sí, todo bien. Muy bien, excelente. Excelente. Bueno. Deben un momentito, voy a hacerles, les voy a estar mandando el ejercicio que van a resolver y voy a estar habilitando el espacio. Deben un par de minutos para crearlo y así lo empiezan a trabajar, ¿verdad? No sé si habrá alguna otra pregunta antes de finalizar. ¿Estamos bien ahí? Vamos a ir. Sí, estoy. Vamos a ir. Sí. Gracias.